Los productores agropecuarios se reunieron en Expo Agro para manifestar el descontento con retenciones y otras cuestiones que está atravesando el sector que complican la producción. Hubo presencia pehuajense, vamos a hablar con el presidente de la sociedad rural de nuestra ciudad, está en línea Lucas Semper. Lucas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea, buen día, ¿cómo estuvo? Muy bien. Lucas, bueno, el campo volviendo a las rutas, el reclamo del sector que se hizo sentir ayer en Expo Agro, contanos qué fue lo que ocurrió. Bueno, ayer medio diezmado por lo que fue el clima, si bien acá no fue tan fuerte como ahí localmente me bajó, la verdad es que acá se hizo notar por el viento y la lluvia también. Sí te pasaba que con cada persona que te cruzabas, bueno, notabas el malestar y el descontento que hay. No, no, esto no radica únicamente en estos nuevos tres puntos, sino en la sumatoria de todas las subas de impuestos, impuestos nuevos que se han generado desde 2008 en adelante, porque mucha gente lo compara con 2008, esto no tiene nada que ver con lo que fue en ese momento, en ese momento estábamos hablando de que la soja tenía el precio histórico más alto, esta vez está en el piso de los últimos diez años, pero con una retención mayor, con un tipo de cambio distinto, con la imposibilidad de comprar dólares para las personas sobre todo, hay personas que lo toman como una inversión puntual de una campaña y esos ponen genuinamente dólares y al terminar la campaña quieren salir o tener la posibilidad al menos de salir del negocio. Y bueno, con la sumatoria de todas estas cosas, ese es el malestar que se sienten en la sociedad, ¿no? Bueno, veníamos hablando ya con diferentes productores autoconvocados, unificados en las instituciones y en todos los casos se habla de la necesidad de seguir manifestando, de seguir reclamando, no de negarse a pagar, sino de, digamos, equilibrar un poco lo que tiene que ver con impuestos y retenciones. Totalmente. Lamentablemente era lo que, digamos, transmitimos desde la Rural de Peboajó desde un comienzo, esto no estaba atado a la rentabilidad, como si le hacen, digamos, la bandera y el auspicio a esto, de decir, bueno, es una renta extraordinaria que están teniendo, ganancias que nunca tuvieron, y decir, bueno, grabame las ganancias, o pídannos el esfuerzo a partir de ese momento, porque recordemos que, digamos, el campo paga el 35% igual que cualquier producción. Digamos, si esto fuese poner el hombro como lo llaman, pongámoslo todo parejo y subamos la ganancia al 40%, no sé, por decir un número, pero el problema que estamos teniendo ahora es que esto directamente te saca los precios, te distorsiona el mercado, porque cada vez que hay un tumulto con esto, los mercados bajan y no rebotan después cuando hay una u otra salida. Entonces, estábamos en niveles de soja, por ejemplo, de 240 dólares, hoy está en 205. Y así con el resto de los commodities, ¿no? Entonces, lamentablemente, al sacarlo del precio, es algo que el productor, en el caso de que no vayas a tener buena cosecha, no vas a llegar a cubrir los costos. Y de cara a que, a la próxima campaña, en especular, con decir, bueno, en estos cambios de reglas que se hacen en el medio de una campaña, que eso es lo que principalmente no queremos nosotros, decir, bueno, va a ser el 33%, pero hasta la campaña que viene no me la tocás. Claro. Porque decir, ahora, si vos me estás cambiando la regla de juego en el medio del partido, ya no tengo forma, ya lo que tengo sembrado, lo tengo sembrado, y si al 30 me daba o al 25 me daba y ahora al 33 no, me dejás fuera de partido sin tener posibilidad de hacer nada. Más o menos esa es la idea. Sí, el camino del paro no es el que se va a continuar o al menos de esta forma. Todavía estamos en plena discusión, digamos, todavía este paro recién termina hoy. Claro. En lo que es el mercado de Liniers ha tenido buen acatamiento. En lo que es granos, por ahí mucha gente habla de la entrada de camiones, pero bueno, el paro en lo que consistía era el cese de comercialización. La idea era que no se vangan ventas nuevas, y eso sí se cumplió, principalmente también por esto, porque estamos justo en un momento de mucho movimiento de precios. Algunos internos, como, bueno, esta metodología ya te digo de que cualquier declaración de uno o de otro hace que se mueva el mercado, y otros externos, como lo que puede llegar a ser lo de Arabia Saudita con el petróleo, que parece algo tan lejano y algo tan intangible que parece que no nos afectara, y bueno, hizo que bajen las bolsas del mundo, y bueno, también los commodities nuestros. Lucas, decías, el ánimo no tiene que ver con más medidas de fuerza. ¿Este paro significó, representó algún gesto por parte del gobierno para acercarse a las instituciones y poder dialogar sobre este reclamo? Mira, por el momento no, como ya te digo, aún no terminó, pero bueno, veremos las conclusiones quizás el fin de semana en las editoriales de algún diario o de algún medio especializado, o bueno, en el transcurso de la semana próxima. Sí, las líneas de contacto no se han perdido, o sea, si se siguen hablando, lamentablemente las medidas sí son unidireccionales, así que bueno, con esto, digamos, es lo que no estamos del todo conformes, digamos, es decir, muchas veces se decía que estas medidas iban a consensuar, una cosa es anunciártelas dos horas antes de promulgarla y otra cosa es consensuarla. Claro. Y lamentablemente, bueno, lo que siempre, no solamente este gobierno, sino todo lo demás han hecho, el hecho de prometer devoluciones y demás, sabemos que después no se sucede. En algún momento hablamos de los canales de diálogo y marcabas una diferencia, había mucha más apertura a nivel nacional que a nivel provincial, ¿esto se mantiene de la misma manera? Mira, si ayer con la gente, bueno, que hablábamos nosotros, que tuve la oportunidad de hablar con el presidente Carvap, nos manifestaba que en este momento era al revés, pero bueno, esto va cambiando porque el paro se decretó a nivel nacional y después, digamos, uno no pierde el contacto con las partes provinciales. En lo local, lamentablemente, bueno, estuvo el ministro de Agroindustria en Pehuajó, no tuvimos ningún llamado a tener una reunión o al menos tener una presentación formal, que creo que es lo que cabe en este momento. Si bien venía por otros temas, creo que lo cortés no quita lo valiente. Entonces, en estas pequeñas cosas, creo que es donde seguimos notando en que nada ha cambiado. A nivel local con el intendente, ¿se mantiene la relación? Porque en las últimas intervenciones públicas ha marcado con contundencia una distancia de años con la institución. ¿Hay canal de diálogo con el intendente? La distancia quizás que marca el intendente es en cuanto a que no hemos trabajado, no hemos tenido proyectos en común, pero sí, al menos hemos tenido respuestas en todos los planteos que le hemos acercado y hay inquietudes de cosas puntuales. Hace un tiempo, creo que debe ser razón de un mes, salió en el diario que ponía a disposición de la rural los caminos rurales, como para que tengamos participación y demás. Además, esto lo veníamos haciendo ya habitualmente, creo que fue una forma de exponerlo a la sociedad, porque quizás muchos productores no se han acercado de la rural o hacen los reclamos en uno u otro lugar, entonces siempre nosotros les decimos hagan el reclamo en caminos rurales, pero también háganlo a nosotros, lo mismo que cuando hay algún delito, háganlo en la patrulla rural y en la rural como para que nosotros también tengamos una forma de seguir el hecho de cómo continúan las investigaciones o no. Pero sí, yo creo que con el intendente vamos a poder seguir dialogando, al menos en los temas que nos competen. Bien. ¿Cómo sigue la actividad en Expo Agro? ¿Hay nuevas asambleas, reuniones, encuentros o ya se desarrolla el evento con la normalidad habitual? Mirá, sí, hoy yo me quedé, estuve presente ayer y hoy me quedé porque hay una conferencia en el prensa desde Carvap a las 12 del mediodía, donde hablará, bueno, Matías de Velasco, que es el presidente de Carvap, y bueno, la idea es que estemos presentes las rurales como para mostrar el apoyo que tiene de forma institucional. Y en el resto de las actividades, sí, se está desarrollando en forma normal. La verdad es que la cantidad de gente que hay es muy buena. Por otro lado, bueno, hay algunas líneas de crédito que en principio parecen tentadoras, pero bueno, hubo algún movimiento de precios antes de venir a la Expo, o sea, si vos tenías una cotización de hace 15 días y hoy ya la ves que ha variado y por ahí tienen el diferencial que le cobran a cada una de las empresas puesto en el precio. Pero bueno, creo que los ánimos de cualquier forma no están en el hecho de invertir. La gente eso lo nota muy rápidamente porque, digamos, al no tener reglas claras sobre cuál va a ser el futuro del país y de nuestro sector, al menos, uno no puede tomar una decisión de una inversión que cualquier inversión que hagamos son muy grandes. Entonces, no nos podemos embarcar en una cuestión de esta que era la que veníamos haciendo habitualmente, ¿no? Lucas, muchos hablan, no del cese de comercialización como medida, sino de dejar de producir, al menos por una campaña, por un tiempo, cambiar la producción. ¿Esto también se evalúa entre los productores? Mira, esto quizás es más una expresión de deseo que otra cosa. Oye, ya te digo, tenés una carga tributaria tan grande en lo que es costos fijos, tenés en cuenta que el inmobiliario rural subió hasta un 75%. Entonces, si vos no producís, tenés que pagarlo igual, eso es un costo fijo. Por lo cual, eso es inviable. Sí se están viendo, bueno, de analizar otro tipo de medidas, pero todavía no se han evidenciado cuál puede llegar a ser la mejor para hacernos notar. Por otro lado, quizás algunos también planteaban de decir, bueno, no produzcamos tal o cual cultivo, pero bueno, por ejemplo, hay zonas que son muy puntuales de esa producción. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a acuerdo y decimos, no producimos más trigo, todo lo que es el sudeste, casi que te diría que es el cultivo que más se hace. Claro. Porque en ese caso, digamos, el gobierno lo que tendría que ver es que decir, bueno, es una forma de decir que cómo necesita el resto de la sociedad al campo. Si bien todos tenemos la dimensión de que, bueno, todos estos productos que comemos todos los días se producen en el campo, si no los producimos, bueno, va a haber que importarlos, importarlos, y ahí vamos a tener la real dimensión de lo que valen las cosas. O sea, cuando vos tenés que exportar e importar algo, lo vas a tener que pagar al mercado internacional, que es lo que nosotros no estamos recibiendo hoy. El precio internacional, con... Sí tenemos los costos internacionales, porque la maquinaria vale lo mismo acá que en otro lado, fuera de, bueno, de los impuestos también que distorsionan el precio, pero después el precio no es el mismo. Por esta retención es que únicamente se dan en Argentina. Lucas, muchísimas gracias como siempre por toda la información, a disposición para seguir de cerca lo que vaya ocurriendo. Por favor, Andrea, y lo mismo para ustedes. Y, bueno, ni bien tengamos alguna novedad en cómo se van a seguir dando las actividades o, bueno, los cambios que hagamos en cuanto a la comunicación o a las medidas que tomemos, que quizás no sean de fuerza como es un paro, pero bueno, quizás algún lineamiento tengamos. Y otra idea que estamos teniendo desde la Rural es hacer una asamblea abierta en el predio, no tomarlo en la ruta como señal de protesta, sino, bueno, hacer algo internamente con todos los productores, ya sean socios o no de la Rural o respondan a otra entidad o sean autoconvocados para ver dentro con todos, digamos, pensar qué otra forma de protesta podemos llegar a tener o qué otro camino tenemos que quizás no lo estamos viendo, ¿no? Bien. Muchísimas gracias como siempre. Por favor, Andrea, gracias a vos. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Lucas Semper, presidente de la Sociedad Rural de nuestra ciudad, hablando de lo que fue la jornada ayer de protesta en Expo Agro con presencia de productores de todas partes del país, el tema retenciones, el tema impuestos, incremento de impuestos y agregado de nuevos impuestos que terminan perjudicando a la producción en general. Están evaluando las medidas de fuerza, las medidas de protesta a aplicar de aquí para adelante. El ánimo es complicado entre los productores del país.